Ahí es donde empieza la película de resagón en Las Vegas ¡Tin, tin! Mirad el signo que hay justo encima mía Porque es todo de mentira Mirad qué pasada, tío Una cosa para los que nunca hayáis venido a Las Vegas Acabamos de salir de la ruleta No parad de venir camareras a traerse alcohol Mirad, las góndoras las coges aquí Yo no voy a pagar eso por agua Una cosa súper típica cuando vienes a Las Vegas Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estoy súper contenta Bueno, estoy triste porque es el último día Y no me quiero ir porque me encantan Las Vegas Pero no sé, estoy súper contenta porque hace buen tiempo Voy en vestidito Vamos a tomar mimosa Vamos a desayunar O sea, aunque aquí todo es un poco como Overwhelming en plan que te agobia Porque hay tantas cosas Te metes en internet a buscar restaurante y así Y es como una locura de todo lo que hay O sea, es que no, es demasiada información Anoche no cerré el vlog porque llegamos al hotel muertos Andamos como 50 minutos de vuelta al hotel Porque el hotel era muy chulo Pero estaba al final del street Y aunque aquí parece que todo está muy cerca Porque todo está muy junto Las distancias son un poco grandes Y ahora hemos dejado el hotel Vamos en el Uber al nuevo hotel A dejar las maletas Y de ahí a desayunar Así que ahora nos vemos Acabamos de llegar al hotel Y bueno, no sé si esto está en más hoteles por el mundo O si es algo normal Pero para nosotros no El caso es que, bueno, ahí está el front desk Donde hace el check-in en el hotel Y hay una señora, como había muchas goles Nos ha dicho Si queréis hacer el check-in como express Lo podéis hacer por vosotros mismos Y mirad, hay aquí un montón de maquinitas Por el parquímetro Como si fueras a pedir en un McDonald's Yo qué sé Le pone express check-in y check-out Y puedes dejar la llave directamente O hacer tu check-in Poniendo tu pasaporte O tu DNI O lo que sea Y escaneando en plan El número de tu reserva Me parece súper eficaz Nada más entrar al hotel Mirad, ahí ya tienen máquinas Y aquí ya está el casino Prácticamente todos los hoteles Incluso cuando nosotros vinimos a la boda Que nos quedamos en unos pequeñitos De estos medio cutres Incluso ese tipo de hotel pequeño Suele tener su casino Y luego están los grandes grandes Que tienen aparte del hotel y el casino En centros comerciales dentro En plan, en tiendas de lujo De mis primeras impresiones De cuando vine a Las Vegas La primera vez de esta Es que todos los hoteles Consisten en lo mismo En plan, de que son muchas luces Como muy de lujo No indican bien la salida En plan, de que hay indicaciones claramente Pero que tú no es que mires a tu alrededor Y digas, venga, por allí se sale O por allí hay luz natural Es como que todo hace Que pierdas la noción del tiempo Y la noción de qué hora es No sé Y luego otra cosa Es que da igual a la hora Que llegues a los casinos Siempre hay gente jugando Siempre O sea, a mí es algo Que me da como pena Porque dices, tío La gente que realmente Tiene problemas con el juego Nosotros porque lo hacemos de broma Pero, ¿verdad? Pero bueno Nada Acamos de buscar nuestra llave Y vamos a subir a dejar la maleta Joder, Pau O sea, yo no tengo bikini Mira que agustico de la gente Tomando el sol y bebiendo Esta es la habitación Este espejo Que es como el que íbamos a poner Encima de nuestra cama Que siempre llegaba roto La cama Armario Escritorio Espejo Y aquí el baño Hay una cosa importante Los que nunca hayáis venido a Las Vegas ¿Qué? Otra tirolina La gente tirándose en tirolina Una cosa para los que nunca hayáis venido a Las Vegas Los que hayáis venido a Las Vegas Ya lo sabéis porque ya os ha tocado pagarlos Los precios de los hoteles son súper baratos Cuando los buscan en internet Pero luego todos tienen un resort fee Como algo tienes que pagar extra Esto les viene muy bien al hotel Es legal Porque nuestra habitación de hoy Estaba en booking Por 35 dólares más Un resort fee de 42 dólares más 13,30 y algo de impuestos Porque los impuestos no te los pone en ningún hotel No solo en Las Vegas Como cuando compras ropa O cuando pagas en un restaurante Los impuestos van aparte ¿Vale? Ya estamos en la calle Y parecía imposible Porque hemos tardado en salir Un montón En plan Hemos tenido que preguntar Un laberinto Así yo te prometo Como 20 minutos Y luego para salir Te hacen pasar por todo el casino También en los casinos Te dan el alcohol gratis Para que bebas Una vez tú te sientas en la máquina No paras de venir camareras A traerte alcohol Estoy deseando De ver una mimosa Justo ahora estamos cruzando ¿Veis este puentecito que hay? Es que muchas de las avenidas más grandes Yo creo que es Porque es tanta la cantidad de gente Y también de coches Nosotros vamos a cruzar ahora Por este puentecito Pero ya hay otro Aquí hay otro Y justo aquí detrás Ya hay otro Aquí está el restaurante Donde íbamos nosotros En Chicago O el giordano O sea que si venís a Las Vegas Y no habéis sido chicas Y queréis probar la pizza Ahí la vais a probar Original, original Hemos entrado al París Debíamos desayunar En un sitio que hay ahí Que se llama Mona Mie Gaby Un restaurante francés Que tiene terraza afuera Aquí está la pata De la Torre Eiffel Grande Entonces está la Torre Eiffel Fuera Esta pata Es como que entra al edificio Y la terraza Da vista a la Torre Eiffel O sea el que nos hacía ilusión Desayunar ahí Porque encima nos recomendaron En Seattle Que se come muy bien Y que no sé qué Queríamos desayunar Nos han dado una hora y cuarto Y nos han dado una plaquita De esas que te vibra Cuando te tienes tu turno Tenemos que estar por el casino No me ha venido Que os lo voy a enseñar Estoy andando por dentro del París Voy a llegar ahora Donde se hace el check-in Y verás Impresionante Las lámparas A mis hermanos Esto le encantaría Álvaro y Belén Me estoy agarrando Un montón de vosotros Es que es como Te hacen pensar Que eres rico De verdad Si puedes estar en un hotel Así por menos de 100 dólares Es brutal Es que si algo tienen los hoteles Es la decoración Que está súper 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 currada Está todo súper conseguido Ahora estoy andando Como por una callecita Que simula París O Francia No sé por qué No he estado Pero está todo así Como muy cookie Muy mono Todos los hoteles Tienen como distintos restaurantes Desde lo más barato En plan para coger snacks Y bocadillos Y sándwiches así Restaurantes para sentarte normales Y luego restaurantes Pues tipo con su chef Hay aquí como una creperie Y una pizzería No me acuerdo si fue desayunar O cenar Porque eso Como las colas A veces son tan largas Al final siempre acaba En un sitio de estos De comer algo rápido Para que te dé tiempo A hacer cosas Me paro en un sitio A coger mimosa Y le voy a llevar un apago Es lo que me dije ¡Chin! Bueno pues hemos cambiado de opinión A 15 minutos De que nos den la mesa Ya tenemos comida Se empezó a mirar la carta Y era como El típico restaurante americano De esto que te queda súper lleno Y hemos mirado la carta Dando un paseo De lo de la creperie Y hemos dicho Tío es que Aunque nos apetezca mucho La experiencia De comer a los pies de la Torre Eiffel Nos apetece mucho comer crepes Entonces hemos pedido dos Uno salado Y otro dulce Nos ha salido más barato Vamos a terminar más rápido Y nos vamos al meollo Que es aguacate y huevo Y este de Nutella La salsa de caramelo Me la pones en el lado Le he dicho It's like a bit too extra En plan De que tiene un montón de cosas Y me dice Ya en realidad sí Estoy a llevar Nutella ¿Para qué queremos caramelo? En fin A comer Ya hemos terminado de desayunar Y mirad Allí detrás Justo vamos a cruzar el Belayo Mirad En este restaurante Gómez Y hay un señor tocando el piano Ahí está el casino La entrada Hemos estado dando una vuelta por aquí Por las tiendas de Belayo Y ahora Mirad Mirad el signo que hay justo encima mía El César Y es que están comunicados unos con otros Por eso os digo que es como un laberinto Pasas del casino a las tiendas Las tiendas al hotel Los restaurantes Como que vas viendo muchas cosas a la vez Y de repente es esto La verdad es que sales a la calle Y no estás saliendo a la calle Porque sales a uno de los callejones estos Que os he dicho antes Que cruzar las calles Y cruzas a otro hotel Entonces hemos dejado ahí el Belayo Y ahora vamos a ir al César ¿Qué tal estás, Pau? Una vez es como algo raro Te gusta pero es raro Todo está como para que tú te sientas súper a gusto Entonces te gusta Pero a la vez te das cuenta que es como triste Porque es todo de mentira O sea, la mayor parte de la gente aquí No somos ricos Es como un poco de mentira Y luego ves gente jodida con el juego Y a mí eso sí que es verdad que me No es que me duela Es que me Yo qué sé Yo soy como muy sentía Y siempre le digo a Pau Me da pena esto Me da pena aquello Y cuando veo a la gente ahí Viciaísima en las máquinas Y sin despegarse Impacta así No me gusta Entonces bueno Acaba de ver Acaba de ver un hombre Con toda la cara blanca Que se ha puesto crema Para el sol No sé Luego ves la gente bebiendo por todos lados Fumando por todos lados Es como que no hay En Estados Unidos por ejemplo En todas las ciudades No te dejan fumar Ni siquiera en la terraza Y de repente llegaste aquí Es como no hay ley Es que cada uno haga lo que le dé la gana Aquí puedes beber en la calle también Puedes beber Puedes fumar Puedes hacer lo que te dé la gana Donde te dé la gana Y también es lo que dice Pau O sea, está súper controlado Porque hay cámaras por todos lados Que entonces se podría volver mucho más loca No estoy seguro de eso No sé si es la marihuana Que está perniciada o no Sí está Si ayer vi un cartel Que ponía en plan Hazlo desde casa Orden online Que huele a marihuana Por muchos sitios En esto que hemos hablado Sin interrupciones Y sin nada Voy a darle la vuelta a la cámara Mirad donde estamos Mirad Esa es la entrada del César Ahí es donde empieza la película De Resagón en Las Vegas Que aparcan el coche Y se bajan todos Una cosa súper Típica cuando vienes a Las Vegas Es tomarte algo aquí En el Pastius de Ieste Simplemente son cócteles granizados Es súper famoso Y ves a todo el mundo Con los vasos Ahora veréis que son como Unos vasos largos Con pajitas Y además hay muchos No es que haya uno Es que hay muchos Por todos los hoteles Las máquinas Tienen ya las mezclas hechas Allí tienes todos los vasos Que te pueden poner Y este de aquí El transparente O el al lado Los largos Esos son los más famosos El Vic en silla de ruedas Estoy preparado a comprar agua Y costaba la botella de agua De un litro 6 dólares Paul se ha cogido Una cerveza Y le han dicho Que 6,45 La lata de cerveza Y le ha dicho Si coges dos Son 7 dólares No flipas Por 50 céntimos más Otra cerveza Y que la botella de agua Yo no voy a pagar eso por agua Así que aquí vamos Bebiéndonos una cerveza Al solecito Que timpazo Lo bueno es que en Seattle Nos hace timpazo también Ahora cuando volvamos La verdad que sí Tengo ganas de volver a Seattle Para estar con Gigi Yo también Y la verdad es que Volver a Seattle Ahora con el tiempo que hace No da la misma pereza Que cuando habíamos volado Antes a otros sitios Y tener que volver a Seattle En enero cuando volvimos De San Diego Que depresión Salud Chin chin Mirad ahí está al fondo El restaurante del Jordanos Pero en realidad sacan la comida Como de aquí Como de la cocina Hasta aquí Y aquí yo solo Para comer Aquí hemos visto A esa señora de atrás Que estaba comiendo A esta justo Que estaba comiendo En una mesa Un trozo pequeño Entonces le he preguntado ¿Venden trozos de pizza? Me ha dicho no Pero venden la individual Entonces me he preguntado Y tiene justo la que a mí me gustaba En Chicago De espinacas y queso Y la vamos a coger Una individual pequeñita Que comerá algo Ahora mismo Son las 3 y algo de la tarde Pero hasta las 8 Nos vamos a pegar Así ya nos manteremos saciados Y esperamos hasta la cena Me encanta Porque vamos a comer la pizza Que nos encantaba en Chicago Acabamos de llegar al Venecian Son las 4 de la tarde No sabéis que calor hace O sea De verdad Estamos tanto Pau como yo Deseando Que te damos las zapatillas Yo con el vestido Voy fresquita Pero los pies Que hace demasiado calor Y hay demasiada gente En todos lados Mi recomendación Es que empecéis pronto Por la mañana Si no habéis pasado Con el alcohol La noche anterior Yo creo que la gente Está de resaca Y hay mucha menos gente Este personalmente Es uno de mis favoritos Que es precioso O sea Nada más entrar Los que he estado en Italia Os recordar un montón A yo sé Las iglesias La decoración Así como muy de capilla Precioso Y esto es como Lo más famoso De este hotel Que es que tiene el río Y están ahí Esos señores Dando de paseos En la góndola No sé cuánto tienes que pagar Bueno, no lo sé Nunca he montado Mirad las góndolas Las coges aquí Y por ahí Te llevan para adentro Estamos jugando a la ruleta Llevamos como una hora y media Por ahí Y vamos Me hemos ganado No sé si 75 dólares ya Y estoy buscando el baño Así que bueno Estoy contenta Que compramos agua En el Walgreens O sea Llevo aguantándome pipí 7000 horas Tenemos reserva para cenar En dos horas Esto aquí no puede ser el baño Tenemos reserva para cenar En dos horas Y no sé si vamos a ir Al hotel Acá se va a decir A cambiarnos Voy a buscar el baño Y ya lo cuento Acabamos de salir de la ruleta Hemos ganado 120 ¿Vale? Hemos apostado 100 Hemos ganado 120 Súper contentos Pero yo Igual que tengo mal perder Cuando me veo ganando A su juego le pasa a todo el mundo Le decía a Pau Yo no me quiero ir Y nos vamos a ir Porque no queríamos Hemos empezado como a perder un poco Y ya no queríamos perder más Y además vamos a subir A cambiarnos para ir a cenar No me he estado ahí Yo qué sé O sea Ha sido mi primera vez jugando Que yo no estaba jugando Estaba Pau jugando ¿Una y media o dos horas? Más Dos horas por lo menos Nos ha costado Digamos granito Granito Subiendo un poquito Ese es mi consejo En plan que había gente Que discutían entre ellos Por el dinero Por la calculadora En plan que hemos perdido No sé cuánto O gente que hace puestas Súper esto Y es verdad que a lo mejor Les funde más ganar Pero yo creo que A nosotros Nos ha ido súper 10 En plan Poquito a poquito La puesta mínima Era en 10 Y nosotros íbamos de 10 en 10 O como mucho De 20 en 20 Nos han pagado en la cena de esta noche Sí Pero nos ha costado dos horas de trabajo Ya cuesta más tiempo Pero claro O te cuesta el dinero O te cuesta tiempo Esto es como todo La vida Y encima que lo pasas bien Porque ya aparte te traen copas Pau chica estaba bebiendo copas Yo me estaba bebiendo Las botellas de agua Que compramos en el En el Walgreens Y de última Ya me cogí una cerveza Pero mi consejo es En plan mente fría De hecho El matrimonio de este Le decía Pues no le dio tanto Y era como Mente fría Mente clara No sé A mí me ha gustado mucho Así mi primera experiencia jugando Pero lo ha pasado Me ha acordado un montón María Rosada Si está haciendo esto Me ha acordado un montón Te digo Cuando me decía Vamos a la ruleta En Madrid Y yo te decía Que voy a ir a eso Que va Cuando vayas en Madrid Ya tenemos plan No me quiero ir a la feganda Yo siempre que vengo Me pasa igual Me encanta Y mira que no bebo En plan A lo loco Ni estamos de fiesta Ni nada Pero es como Nos pasan bien No sé Sí Yo la he fichado también Tenemos de 5 Y de 10 Y ahora estamos en el cajero Para cambiarla Hemos subido a la habitación Ya me he cambiado Me he puesto Este body que tengo De hace 7000 años Con esta americana Que ya la visteis en el hall Las mallas de ciclista Que me las he comprado Es la primera vez Que me las he puesto Y van porque no tengo Otro zapato Y esto es lo que me voy a poner Porque me había comprado Un vestido de lunares en Zara Que me gustaba mucho Pero no me veo con esto O sea me lo he puesto Y no me sentía cómoda He dicho me lo cambio Y luego me he puesto Las medias de ciclista Que nunca me las había puesto Decidme que os parece ¿Sí o no? Estamos yendo para el restaurante Al lado del lago Bueno de la fuente del Belayo Supone que tiene vistas Así que a ver que sitio nos dan Eso que cae es el agua De la fuente del Belayo Mirad Nos acabamos de sentar Esto que se ve aquí de agua Es la fuente del Belayo Y allí se ve el hotel París Una sorpresa Porque pensábamos Que nos iban a sentar dentro Y estamos en la terraza Aunque esto está techado ¿Veis? Por aquí está abierto Y de hecho Cuando he cogido la cámara Nos estábamos medio Mojando en plan Con la pica brumilla Así Pero no sé Muy guay Me encantan las vistas Estoy súper contenta Mirad qué pasada, tío Acabamos de salir a cenar Y la verdad es que nos ha encantado La pizza es increíble Como ya habéis visto Y luego la comida también Súper rica Así que no sé Súper agradecida Haber podido comer ahí No sé Súper guay Y encima ahí no ganó dinero En el casino antes Perfecto Os voy a contar cosas Sobre la fuente Y es que tiene más de 1200 fuentes Que hacen una coreografía Según la canción que le ponga El lago mide 8 hectáreas y media El lago tiene 22 millones de galones de agua No sé la traducción en litros Pero la dejaré por aquí Y cada año le ponen 12 millones de agua más Debido a los que se pierden por la evaporación Un dato súper curioso Es que la fuente tiene sensores Y cuando se da cuenta De que hay mucho aire Y que el aire va a mover el agua Fuera de los bordes Como que baja la intensidad De lo que suben los cañonazos De agua Es una de las atracciones Como más famosas de Las Vegas Que más le gusta a la gente Pero también es una de las más criticadas Sobre todo por la gente de Las Vegas Como que para la gente No tiene sentido Construir una fuente de este calibre Usando tanta agua En mitad del desierto Y luego hay una Noria Que es como también súper famosa Así muy moderna Pero nunca Nunca nos hemos subido Ni esta vez Creo que la he enseñado Así como de fondo Pero no nos hemos acercado Pero bueno Quería deciros Que es la más alta del mundo Mide 167 metros De altura Y 158 metros De diámetro Lo inauguraron en 2014 Y ya está Y con este video de coches Nos vamos a dar el último paseo Por Las Vegas Y a dormir Que tenemos que madrugar un montón Para coger mañana A las 8 y media El avión Pues ya estamos en el hotel Pau está aquí La cama ya tumbada Y todo Porque está amarillo Se encuentran bastante mal De la garganta Y yo he estado terminando De hacer mi maleta Que Pau la hizo Antes de irnos a cenar Estoy desmaquillado Me he puesto el pijama Y no vamos ya a dormir Que a las 7 tenemos que estar En el aeropuerto O sea que hay que levantarse Súper temprano Esperando que todo vaya bien Esta vez en el aeropuerto Así que nada Voy a cerrar aquí el vlog Espero que os haya gustado Este super viaje Por los desiertos Por Las Vegas Si no has visto esos videos Y se ha llegado a este de Las Vegas Por favor ve a ver los anteriores Porque es como un viaje Que hace mucha gente Así que nada Eso Que espero que os haya gustado un montón Dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestro vlog favorito De este viaje No os olvidéis de darle Un super like a este video Si os ha gustado De suscribiros al canal Por supuesto De compartirlo Si pensáis que a alguien Le puede venir bien Para su viaje a Estados Unidos Y nada más Que yo os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós